¿Qué tal mi gente? Miren, una carnita frita No es asada, es frita Unas papitas fritas Unos chilitos güeritos Y unos cebollines Ahí no va para cenar Miren el cortecito de carne, miren Qué rico queda, miren Miren, mi gente Una delicia esto, miren, miren, miren Ay, gente, qué delicia Y esto lo vamos a emplatar Esto es para mí, no es para vender ni nada Esto es lo que como, lo que voy a cenar yo Mi cena, para no ir a los taquitos Y la cebollita Y un chilito ahí para enchilarme un poquito Ahí quedó, mi gente Mi gente bella Ya saben, mi gente Suscríbanse a mi canal Jonazo Olivas en YouTube, mi gente Jonazo Olivas, apóyanme Denle like a mis videos también Muchas gracias